No, y pongan atención, aún existe un último recurso. Es complejo, pero no imposible. Nuestro Estado de Derecho nos mandata la existencia de tres poderes independientes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siendo este último titular y limitador del poder. Para detener esta reforma se debe evolucionar y superar el criterio que no le permite a la Corte revisar la reforma. Y para esto hay argumentos de sobra, ya que se está haciendo caer a la Constitución en incongruencias. La Constitución ordena y fundamenta que la defensa, la protección y la garantía de los derechos humanos es el pilar central de la Constitución. Y ustedes dirán, Lick, ¿la Constitución puede violar derechos humanos? Sí, y lo hace. Ejemplo de ello es el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Pero para argumentar mejor en este caso, tenemos doctrinas avaladas por el derecho comparado, para fundar el derecho de la Suprema Corte a su independencia y a su capacidad revisora. La doctrina de la estructura básica, la teoría de la sustitución, son criterios establecidos que señalan por qué la Corte debe revisar los límites de una reforma, estableciéndole un claro límite a la capacidad del Legislativo de reformar hasta el punto de no alterar su identidad y estructura de nuestra Constitución. Estos serían argumentos básicos para el cambio de criterio, ya que desde el 2011 los derechos humanos se posicionaron como centro y fin del sistema jurídico mexicano, determinando que son el parámetro de regularidad constitucional, haciéndolos el valor supremo del sistema político y jurídico mexicano. El artículo primero dispone, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, concluyendo que el poder legislativo encuentra su límite en el respeto a los derechos humanos. Y con una interpretación sistémica y funcional del artículo 105, fracción primera y segunda, y del artículo 107, fracción primera, que prevén los mecanismos de control constitucional, junto con el artículo primero, se concluiría que la Suprema Corte tiene la capacidad y facultad de revisar la reforma. Para eso, tenemos el control regulatorio, normativo constitucional, que desde un principio debieron llevar a cabo el Ejecutivo y el Legislativo, y ante su omisión deberá llevarlo a cabo la Suprema Corte de Justicia, y que de no llevarse a cabo, incumplirían con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Además, para eso tenemos la acción de inconstitucionalidad, que deberán llevar a cabo las minorías de la Cámara de Diputados y Senadores, como también los congresos locales y titulares de organismos autónomos, y todo aquel que se vea afectado en su esfera jurídica. Una reforma de este calado no se puede tomar a la ligera, como en Oaxaca, donde la discusión les tomó seis minutos. Esta no es la reforma anticorrupción que le prometieron a México. Esta es una falta de respeto a la Constitución, una burla al Poder Judicial, y una tomada de pelo para el pueblo mexicano. ¡Que viva la República! Es cuanto.